Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy iniciamos 360 entrevistando al ganador de la convención del Uribe Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, el candidato con el que buscan recuperar la presidencia en las elecciones del 2014. Oscar Iván Zuluaga habla en 360 grados de cómo obtuvo los votos para ganar la convención de su programa también de gobierno, de su postura frente a los diálogos de La Habana y del apoyo que recibirá de los otros precandidatos. Hoy Oscar Iván Zuluaga en 360 grados y también tendremos nuestro debate que estará centrado en la nueva estrategia del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para frenar ese proceso disciplinario que lleva en su contra la Procuraduría General de la Nación por su polémico esquema de basuras. Una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la CIDH, el alcalde Petro presentó una demanda en contra del procurador Alejandro Ordóñez por la persecución y violación de sus derechos políticos. ¿Salvará esta última carta a Gustavo Petro? Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos viene esta entrevista con Oscar Iván Zuluaga. Bienvenidos a 360 grados en esta entrevista exclusiva con el ganador de la Convención del Uribe Centro Democrático y ahora precandidato oficial del uribismo por la presidencia, Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván, qué placer y gracias por aceptar esta invitación a 360. No, Hassan, el gusto es mío. Mire, primero... Gracias por este espacio. No, 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 no. Esta es la primera entrevista. Lo he visto y además qué gusto que nos dé la oportunidad a nosotros. Esta mañana lo he escuchado en medios y créame que me parece además muy importante, primero su felicidad. ¿Está feliz? Se nota. ¿Qué tal fue esa carrera? No, mire, esta fue una prueba exigente, dura. Yo la inicié casi que desde que terminé el gobierno anterior. Terminamos el 7 de agosto del 2010 y el 8 de agosto ya estaba trabajando con la convicción de que era necesario mantener las ideas que habían gobernado a Colombia con éxito y que yo le ayudé a construir al presidente Uribe como miembro de ese equipo de trabajo en los ocho años. Y de ahí empecé a recorrer todo el país. Usted empezó de primero, eso es cierto. Pero había también un tema importante y es Francisco Santos entra, entra a la carrera, entra Carlos Holmes. En algún momento empieza también esa posición de las encuestas. ¿A usted la convención realmente lo favoreció o no lo favoreció? Mire, yo la política toda la vida la he hecho por convicción. Y siempre he creído que la verdadera encuesta es cuando se toman las decisiones. Entonces, yo trabajo es defendiendo unas ideas, unas propuestas, el diálogo popular con cada ciudadano. Yo recorría el país y me iba a la calle, a las plazas públicas, a las universidades, con las amas de casa en los sectores populares, para escucharlos. Y eso me permitió entender dónde estaban los problemas del país. Ahí fui construyendo una propuesta que fue generando un respaldo ciudadano muy importante. Y se reflejó en la convención. ¿56%? Claro, 1.350 líderes del uribismo de todo el país, de todos los sectores sociales, económicos, políticos. ¿Dudas tuvo? ¿Tuvo dudas en la convención? Nunca tuve. Yo tenía mucha fe en lo que había construido, en lo que había trabajado. Porque es producto de mis convicciones, del trabajo, del trabajo honrado, de la dedicación. Yo creo en eso. A mí me levantaron así mis padres. Hassan, yo nací en un hogar sencillo, como el de la mayoría de los colombianos. Nací en un pueblo, yo soy hijo de la provincia. Nací en Pensilvania Caldas, un municipio distante, 8 horas por tierra desde Bogotá. Y desde ahí mis papás me enseñaron a ser buen ciudadano, ser un hombre correcto, ser un hombre de respeto a la mujer, a la familia. Pues eso es lo que yo he inculcado. Ese camino ya está a puertas de entrar a casa de nariz, por lo que se dice. Pero mire lo interesante. Hace 25 años empecé mi carrera política como concejal de mi pueblo. Yo me iba de Bogotá a las 8 horas siempre a las sesiones del consejo y empecé a conocer a las juntas de acción comunal, los problemas de los campesinos, de los padres de familia, las dificultades de las vías, los problemas de la educación. Todo eso lo piensa usted poner en práctica ahora. Claro, esa es la gran ventaja. 25 años conociendo la realidad del país. No sólo con una carrera política, iniciada desde la base, sino con una carrera empresarial. Cuando uno está en el sector privado, ¿qué aprende a entender? Bueno, usted ha estado en el Congreso. La importancia del trabajo, del ingreso a la familia. Ministerio de Hacienda y vamos por partes. Y alcalde de mi pueblo. Mire, la gran pregunta ahora es, el Uribe nos cogió candidato, es usted. Prácticamente una gran porción del país lo va a apoyar electoralmente. Pero internamente, ¿cómo se siente? Y cómo se siente es, ¿tiene el respaldo real de Pacho Santos? ¿Tiene el respaldo real de Carlos Holmes Trujillo? ¿Tiene el respaldo, por ejemplo, usted de José Obdulio Gaviria? ¿Cómo ve esa parte? Este es un proyecto de equipo y es un proyecto colectivo. Algo bueno que tiene para Colombia es que trabajemos en equipo alrededor de unas ideas que buscan solucionarle problemas a los colombianos. La propuesta de seguridad es muy importante. Que un papá y una mamá en Colombia, cuando salen sus hijos en la mañana al colegio, tengan la tranquilidad que regresan en la tarde sanos y salvos. La propuesta de educar a nuestros jóvenes, eso va a ser una revolución, Kazam. Colombia es un país joven. El promedio de edad de nuestro país es 26 años. Estoy proponiendo una propuesta ambiciosísima. Carlos Holmes estaba también con un gran tema de educación. Claro, pero por ejemplo, yo decía, vamos a implementar la jornada única ordinaria en todos los colegios públicos. Todos, todos en los colegios públicos estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todo el día en el aula escolar, no viendo telenovelas en la mañana, jugando en los billares y en la calle en la tarde. No, estudiando. Y con alimentación gratuita por cuenta del estado, el desayuno y el almuerzo. Y con más horas para deporte y cultura. Y lograr que salgan de grado 11 con un título gratuito de técnico del SENA. Y lo segundo en educación, Kazam, que esto es muy importante, porque el problema del país son sus jóvenes hoy. Que todos, todos los bachilleres de Colombia puedan ir a la universidad o a una carrera técnica de calidad. Eso es pensar en grande. Y por eso gané la convención. Y detrás de eso hay un respaldo enorme. Eso fue lo que ganó realmente en ese discurso. Las ideas. Y que yo vengo de la región. Y tengo otra propuesta que es muy ambiciosa. ¿Cómo mejorar para que los trabajadores colombianos de bajos ingresos tengan una casa propia digna? Estoy proponiendo una reducción en el impuesto a las empresas. Entonces las empresas no pagarían el impuesto, sino que se lo trasladan a los trabajadores en una prima de vivienda. Y que con eso los trabajadores puedan comprar su casa. Y que lo que hoy pagan de arriendo, sea lo que paguen de cuota. Eso es una revolución para los trabajadores que no tienen casa. Eso fue lo que ganó en la convención. Eso es un proceso. Usted tendrá que construirlo y matizarlo. Pero hay elementos claves, digamos. Colombia gira hoy en torno a la Habana. Usted se lo ha preguntado mucho. Y se lo ha preguntado sobre todo al expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cómo ve la Habana? ¿Y cómo la ve en el marco de lo que está pasando en este momento? Cuando ya se han avanzado, en algunos puntos, no totalmente. ¿Usted sigue con el tema de la Habana o usted suspende lo que está pasando en la Habana? Mire, Hassan, yo creo que ese fue el gran error del presidente Santos. Toda la agenda nacional y toda supuesta política depende de las FARC. Yo no creo que los diálogos y la paz se pueda discutir en la Habana. Y no creo que el modelo del país ni los temas de los colombianos, los problemas se puedan discutir con las FARC. Mientras las FARC sigan siendo como lo son hoy, una organización terrorista. Tumaco lleva 20 días sin luz. 20. Por más de 18 días sin luz. Imagínese usted, Hassan, siguen reclutando menores. Este año van más de 3 mil. Hoy el ministro de Defensa denunciaba que asesinan en Colombia y cruzan la frontera y los apoyan en Venezuela. Siguen extorsionando a los ganaderos del Caquetá. ¿Cómo vamos a aceptar que un Estado legítimo se siente de igual a igual con una organización que sigue siendo terrorista y sigue siendo financiada por el narcotráfico? Las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo. Eso es inaceptable. Si las FARC quieren real voluntad de paz, que nunca la han tenido, yo les exigiría, si soy presidente de la República, el cese unilateral de toda acción criminal, de renunciar al narcotráfico. Si es que quieren buscar una paz. ¿Usted cree que las FARC van a ceder en un punto como ese? El Estado no puede renunciar a perseguirlas. Si son terroristas, entonces lo que hay es que perseguirlas y someterlas, como se hizo con el paramilitarismo. Someterlas a justicia y paz hay que estimular, hay que estimular, por ejemplo, la desmovilización, abrirle las puertas de la sociedad para quienes quieran abandonar, ser generosos, hacer una política social fuerte. Eso es la verdadera paz que el país podría y que necesita Colombia, una paz estable, una paz duradera, una paz digna. En el gobierno anterior del expresidente Álvaro Uribe, la crítica profunda es al proceso con los paramilitares. Algo está claro, muchos están extraditados. La gran pregunta es, ¿usted se imagina ver cabecillas de las FARC que están hoy en La Habana, sentados en el Congreso? Es decir, ¿esa figura a usted le molesta o no le molesta dentro del proceso? Jamás. ¿Qué tal cabecillas? Cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes atroces. El 20 de julio fueron masacrados 20 soldados en Colombia, en Arauca. ¿Usted lo recuerda? Tres de ellos a sangre fría. Por Dios. Eso lo podemos perdonar. El asesinato de los diputados del Valle, lo que significó la tragedia de Bojayá. Los niños que han sido violados, que han sido asesinados y las niñas. Eso lo podremos soportar los colombianos. ¿El premio va a ser que lleguen al Congreso, que no paguen un solo día de cárcel? No. Una paz digna, una paz sin impunidad. La FARC le ha hecho mucho daño al país. Dígame un solo gesto de las FARC, de paz, que uno diga qué maravilla. No lo tienen. Han reclutado 3 mil menores de edad. ¿Cómo vamos a discutir el modelo de educación rural? ¿Cómo vamos a discutir con los principales victimarios de los campesinos el desarrollo agrícola? No. Los problemas del país se discuten con las instituciones, con los colombianos de bien, con los que trabajan, los colombianos honrados, no con las organizaciones criminales. Y recuerde con los paramilitares, con los paramilitares lo único que se discutió fue el sometimiento a la ley y a la justicia. Sin participación política. Nunca hubo agenda política, nunca se discutieron los problemas del país y nunca se aceptó que no pagaran un solo día de cárcel. Se redujeron las penas, pero pagaron cárcel y 13 de ellos están extraditados. Vamos a una pausa, porque hay que continuar con muchos temas. Tengo muchas cosas para preguntarle y quiero que aprovechemos la entrevista al máximo. Vamos a una pausa en 360 grados y ya regresamos en esta entrevista exclusiva con Óscar Iván Zuluaga, ya el precandidato oficial del Uribe Centro Democrático a la presidencia de Colombia. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados en esta entrevista exclusiva con el candidato oficial del Uribe Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Mire, hemos hablado de La Habana y hay muchos temas. La posición del uribismo se conoce, pero hay más temas. El país no solamente es La Habana. Usted habla de reforma de educación, pero ¿cuáles son los otros puntos sobre los cuales usted dice, mire, yo quiero basar mi campaña? ¿Qué es lo más importante que necesita este país? Hassam, hablamos también de la propuesta de la prima de vivienda para los trabajadores. Estoy pensando el tema de la salud sobre la base del paciente. ¿Qué tal lo que está haciendo este gobierno? Porque aquí hay una reforma que está en ambulancia en el Congreso. Es un despropósito. Los problemas del país no se solucionan con la ley que está en el Congreso. Crear un monstruo burocrático como Salud Mía me parece un despropósito. ¿Cuáles son los problemas de la salud del paciente? Que lo atiendan, que no tenga que hacer colas. Para eso no se necesita ley. Que le den la cita con el especialista más rápido. No requiere ley. Que pueda tener acceso a medicina y tratamientos especializados de alto costo, por ejemplo, sin tutela. No se necesita ley. Estoy proponiendo que se le lleve la medicina especializada al paciente a la casa. Eso es pensar en el ciudadano y en el paciente. Que pueda llegar como lo estoy proponiendo, donde lo atienden una clínica o un hospital. Y si no lo reciben y le niegan el acceso al servicio, se comunique desde su celular con un número gratuito en tiempo real con la superintendencia de salud. Y se le solucione su problema. Que el carnet de atención tenga cobertura nacional. Que donde vaya lo atiendan. Porque es un paciente, es el Estado. Pero para hacer todo eso no solamente son propuestas. Mire, ustedes le están apostando también a una mayoría en el Congreso. Y en el marco de lo que eso significa es, ¿a cuántas curules realmente le están ustedes apuntando que van a llegar? La mayor cantidad para ser la fuerza mayoritaria. Yo no soy muy amigo de dar cifras. Porque uno dice una cifra hoy y entonces después le sacan el video. Ah, es que usted dijo que eran tantas. Y falta mucho. Sí que sabe cifras cuando fue ministro. Las elecciones son el marzo. Vamos a sacar la mayor cantidad. Pero vamos a hacerlo bien. Ganarnos la confianza en las regiones de los colombianos. Una de las grandes vocaciones de esta propuesta, además, porque yo soy hijo de la región, de la provincia, es el desarrollo regional. Que las oportunidades no solamente estén en Bogotá, sino que estén en Nariño, en Putumayo, en el Amazonas, en la Orinoquia, en la Costa Pacífico, en la Costa. Si este país genera oportunidades a los jóvenes en su ciudad donde viven, este país es un país de mayor equilibrio. De nada sirve que las oportunidades solo estén en Bogotá. Hay que crearlas en todo el país. Ese es un reto muy grande que yo también he asumido. Se habla de los jóvenes. Habla de las regiones. ¿Y la mujer dónde queda? La mujer es parte fundamental de algo en lo que yo creo que es el punto de inspiración de esto, la familia. Yo soy un hombre felizmente casado, Hassan. Tengo 26 años de matrimonio. Adoro a mi señora y a mis hijos. Tengo tres hijos. Y de ellos he aprendido que el núcleo esencial, y me lo enseñaron mis padres, es la familia. Si Colombia protege y cuide a su familia, es un país que va a formar mejores ciudadanos. Y por eso el Estado tiene que apostarle a políticas que ayuden a la consolidación de la familia. ¿Cuál es el centro de la familia? La mujer. Hemos sido una sociedad machista. A la mujer hay que garantizarle dos cosas. Que se pueda realizar como mamá, pero que también tenga acceso a oportunidades profesionales. La tasa de desempleo de la mujer en Colombia es mayor. El maltrato, la violencia intrafamiliar, la discriminación. Tenemos que recuperar ese rol. Dimos una lección muy clara en la lista del Senado que encabeza el presidente Uribe. De las cinco primeras aspirantes, cuatro son mujeres. Eso es una señal clara de lo que queremos hacer con la mujer. Mire, usted menciona la lista. Y en la lista usted también puso un pero. Y lo puso claramente con José Obdulio Gaviria. ¿Cómo va eso? ¿Usted sigue manteniendo la misma posición frente a José Obdulio en la lista? Mire, Hassan, yo no reconozco enemigos dentro del centro democrático. Y la convención ha reiterado las listas al Senado y a la Cámara. La lista al Senado la ha hecho el presidente Uribe. Yo voy a salir a apoyar esa lista para ganarnos las elecciones regionales. Y un partido no es una persona o dos o tres. Aquí estamos representando a millones de colombianos. Y nuestra responsabilidad es con el país trabajar en la defensa de unas ideas con altura, con respeto, con decisión, con amor por Colombia. Eso es lo que yo quiero hacer en esta campaña. Esas ideas, en las elecciones pasadas, había un candidato que se llamaba Juan Manuel Santos, que decía exactamente lo mismo que usted. Que iba a defender esas ideas, que las iba a proteger. Hoy dice lo siguiente. Hoy dice que esos huevitos son gallos de pelea. Y dice que ustedes los demás son buitres. Y cuando dice los demás me refiero a los que representan claramente al uribismo. Buitres. ¿Usted es un buitre? Esa es la típica reacción de quien ha traicionado unas ideas, que fue lo que ocurrió con Juan Manuel Santos. El gran dolor, la gran frustración nuestra, se hizo elegir con unas ideas para gobernar con otras. Yo he sido consistente porque conozco al presidente Uribe desde que era gobernador de Antioquia. Es más, el año pasado el presidente Santos me ofreció el Ministerio del Interior y no se lo acepté. ¿Por qué? Y se lo dije, yo hago política por convicción y mi lealtad es con Álvaro Uribe y sus ideas, yo no la acepto. Yo creo que uno tiene que fijar posiciones firmas. ¿Usted sí considera que el presidente cometió un acto de traición entonces? Pero total, mire lo primero que hizo. Cuando se elige, llama a Chávez y le entrega las llaves de la paz. Y abandona la política de seguridad democrática. Él, que como ministro de Defensa era el gran crítico. El que daba las coordenadas donde estaban las FARC en Venezuela. El que develaba las rutas del narcotráfico. El que mostraba los campamentos. Fue esa crítica que él permanentemente tenía con Chávez y el régimen totalitario de Venezuela. Para que después de que se hace elegir, con las propuestas de la seguridad democrática, con lo que construimos en el gobierno Uribe, el primer acto sea entregarle las llaves de la paz a Chávez. Chávez ya no está, está Nicolás Maduro. Pero es el mismo régimen totalitario. Bueno, y Nicolás Maduro entonces va a estar, por lo menos, si lo miramos en un periodo electoral, seis años en el gobierno. Usted si gana la presidencia, como muchos creen que va a ser así, a usted le va a tocar enfrentarse con Nicolás Maduro en un tema fundamental, son unas relaciones bilaterales de Colombia y de Venezuela. ¿Usted cómo va a manejar esas relaciones entonces? Siempre hay que tener una premisa clara. Las democracias tenemos que comprometernos con la defensa de unos principios democráticos. Hoy en Venezuela no hay democracia. No hay libertad de prensa. No hay libertad de desarrollo privado. El fraude electoral fue evidente. No hay independencia ni control político. ¿Se ha creado la oposición? ¿Se ha creado la oposición? ¿Se ha creado la oposición? Tiene que haber principios democráticos. Y tiene que haber una convicción. Una lucha contra un enemigo común. Con el narcotráfico y el terrorismo. Tiene que haber una lucha común. Porque de nada sirven unas relaciones comerciales cuando no estamos fortaleciendo las democracias. Repito lo que dijo el ministro de Defensa de Colombia esta mañana. Las FARC asesinan en Colombia, cruzan la frontera y Venezuela los apoya. Mire, ahí hay un tema. Porque evidentemente no solo la atención internacional de Colombia pasa por Venezuela. Ni pasa por La Habana. Está con Daniel Ortega en Nicaragua. Y está lo que significa lo que este gobierno ha dicho el fallo es inaplicable. ¿Para usted es inaplicable o es otra cosa? Inaplicable e inaceptable. Porque lo que está en juego es la soberanía de Colombia. Ni una gota de mar puede ceder Colombia. Y menos cuando hay un interés claro. Desde el régimen de Nicaragua que es de socialismo siglo XXI y tiene vasos comunicantes con el régimen totalitario de Venezuela. Colombia no puede quedar cercado por un régimen totalitario que atenta contra estructuras democráticas. Mire, hay un punto clave para discutir con usted porque usted es un hombre de cifras. Así no debe para las encuestas a usted le gustan los números. Este país está creciendo. ¿Con números fue que gané la convención? Bueno, con números los ganó y los ganó con el 56%. Si crece entre el 3, 3.5 y 4%. Muy optimista si crece en el 4% de la economía colombiana. ¿Usted cómo ve lo que está pasando con las locomotoras, con el tren, con todo lo que este gobierno ha dicho que es la gran transformación? Lo que ustedes dejaron. ¿Eso está igual? ¿Está creciendo o se fue al piso? Es un crecimiento mediocre. Hoy Colombia no solo perdió la seguridad democrática sino que ha debilitado el crecimiento económico, ha debilitado el crecimiento de la inversión. No se genera la misma confianza. En nuestro gobierno la inversión crecía a tasas del 11%. Hoy está creciendo a tasas del 3%. ¿Usted ve las últimas encuestas? ¿Eso es por La Habana o eso es por qué? Claro, ese es el efecto de la falta de claridad, de convicción, de confianza. La última encuesta de los empresarios que dice pesimismo. Los empresarios pesimistas. Los empresarios que suelen ser los últimos, son muy gobiernistas, son muy objetivos. Hoy están pesimistas, no ven claro el rumbo del país. Esa es una realidad. ¿Cuándo me tiene que crecer al 6? Lo primero es recuperar el liderazgo del presidente de la república. Que genere confianza, que motive a los empresarios a invertir y a que haya más empleo. Que se la juegue como un líder. Presidente Santos, después de 18 días en Tumaco sin luz, fue. ¿Quién va a creer en eso? Bueno, dice que no le gusten a las regiones. Eso es espantoso. Si es que Colombia es un país de ciudades y de regiones. En los paros usted ve lo que está pasando en el país y no es un sector, es el agro. Lo que está pasando realmente esto lo va a heredar usted o lo va a heredar el que venga o lo va a repetir Juan Manuel Santos. Pero es un tema estructural. Campesinos de todos los sectores movilizándose. ¿Cómo manejar eso? Pues con diálogo social y anticipar los problemas. El problema del gobierno Santos es que no está conectado con la realidad del país. Entonces, ¿quién incendió el paro? Pues el presidente. ¿Por qué? Porque dijo que tal paro no existía. ¿Quién fue el que llevó a los cafeteros al paro? El gobierno. Por eso que la crisis del café no existía. Y cuando le hicieron el paro se sentó en la mesa a decir, no, reconocemos que si hay crisis del café. El negar los problemas, la soberbia, es el peor consejero de un gobernante. Un gobernante tiene que ser humilde para reconocer sus errores, para reconocer sus problemas. Yo le aprendí eso al presidente Uribe. Cuando uno hablaba con él, jamás hablaba de las cosas buenas. Siempre hablábamos de los problemas y las dificultades. ¿Qué hay detrás de eso, Hassan? A uno lo eligen para arreglarle los problemas a los ciudadanos. No se le puede olvidar a uno. Usted va a tener que remontar. Y tiene ahora la estructura, la plataforma para hacerlo de manera rápida. La gran pregunta es, ¿es Oscar Iván Zuluaga un semicandidato? Y se lo pregunto en un sentido estricto. Es decir, ¿es la mitad de una persona y la otra mitad va a ser Álvaro Uribe Vélez o usted es un candidato propio defendiendo unas ideas? ¿Y se va a poder distinguir como candidato propio o va a ser un semicandidato? Soy el candidato y aspiro a ser el presidente y a ser lo mejor que Álvaro Uribe. Y él me va a ayudar desde el Congreso para armar un trabajo en equipo y cumplirle a los colombianos. Es que estamos proponiendo una agenda muy ambiciosa al país para que Colombia nuevamente piense en grande. Lo que yo vengo de mi inspiración en la propuesta educativa, en la prima de los trabajadores, para que tengan casa en el enfoque de la salud, en el desarrollo regional. Ese es fruto de mi trabajo y mi experiencia y eso es lo que yo quiero liderar, para ganar la confianza y el corazón de los colombianos. Pero Álvaro Uribe me va a ayudar porque este es un trabajo de equipo. Yo he sido su alumno durante 15 años y como buen alumno espero superar al maestro. Usted se ve enfrentado entonces, y con esto concluyo, con Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que el presidente Santos va por la reelección? Ya en unos días tiene que definir. ¿Se ve enfrentado con él o se ve enfrentado con otro candidato? Si no se lanza el presidente Santos, será una derrota política. La reelección presidencial... Eso se le apuesta que vaya. Por eso yo fui el líder del acto legislativo de la reelección presidencial, siendo senador de la República. Usted fue fundador del partido de la República. La filosofía detrás era un premio o un fracaso. Si no se lanza, es porque evidentemente es un gobierno que fracasó. Como lo muestran hoy, los bajos niveles de aceptación, la precaria gobernabilidad social. Ocho de cada diez colombianos no queremos la reelección presidencial. Oscar Iván Zuluaga, un verdadero... No, 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 no. Eso usted lo ha puesto claro. Un verdadero placer. Oscar, gracias por aceptar esta invitación y serán muchas las veces que nos volveremos a ver en 360 para seguir hablando. Por supuesto que es la campaña, pero también de lo que son estas elecciones. Hassan, gracias. Y reitero mi invitación a todos los colombianos. Para que nos unamos alrededor de estas ideas y desde el uribismo, nuevamente le mostremos a Colombia cómo se puede pensar en grande. Ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva con el candidato oficial del Uribe Centro Democrático. En esta primicia con Oscar Iván Zuluaga. Y no se vayan porque ya en segundos continuamos con el programa. Es una próxima oportunidad. Regresamos a 360 grados y ahora es el momento de debatir. Y vamos a hacerlo sobre un tema que está causando la tensión, por supuesto, en Colombia y tiene que ver con el alcalde Gustavo Petro. Pero para eso vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Y tenemos en este caso en el estudio de 360 al abogado Carlos Rodríguez Mejía, a Rafael Guarín y a los concejales Diego García y Miguel Uribe. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Abogado, empiezo con usted. Esta demanda, usted representa al alcalde Gustavo Petro, es una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué se trata? ¿Es persecución política? ¿Qué están buscando con la demanda? No, mire, la demanda, en primer lugar, buenas noches a usted y a la teleaudiencia y muchas gracias por invitarnos. La demanda lo que pretende es defender el orden jurídico. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce una serie de derechos. Y hay dos categorías de derechos. Una categoría que es el núcleo duro, que son aquellos derechos que no se pueden suspender ni aún en conmoción interior o en estados de excepción o en grandes crisis. Por ejemplo, por grave que sea una crisis no se puede establecer la pena de muerte. Por grave que sea una crisis no se puede torturar a una persona. Por grave que sea una crisis no se puede imponer una religión. Hay otros derechos que se pueden suspender en una crisis. Por ejemplo, el derecho de circulación, el derecho de reunión, el derecho de asociación. Los derechos políticos en la convención son considerados derechos no suspendibles. Artículo 23 de la Convención Americana. Y los derechos políticos son elegir, ser elegido y hacer parte de la función pública. Como un resguardo a esos derechos, igual que el derecho a la libertad, el derecho a la vida, solo puede ser limitado, solo puede ser afectado por una decisión de un juez penal en una causa penal. No de un procurador. No de un funcionario que no sea judicial. En consecuencia, nosotros consideramos que la legislación colombiana está en contra del artículo 23 de la convención. Y le hemos pedido a la comisión que restablezca ese orden jurídico. Porque Colombia está obligada, como parte de la convención, a tomar medidas adecuando su legislación interna a la convención. Muy claro el punto que usted pone sobre la mesa. Mire, Rafael, desde otra orilla se dice lo siguiente. Que el alcalde ha buscado, a través de demandas, de tutelas, de reposiciones, de apelaciones, todos los mecanismos para mantenerse en el cargo. Y que este sería otro mecanismo más. ¿Usted cómo lo ve? Podemos mirar ahora el tema jurídico. Me parece una explicación interesante la que hace el doctor Rodríguez. Pero pongamos esto en contexto. Desde hace varios días aquí hay una campaña mediática. Una campaña de rumores. La semana pasada se iniciaron con unos rumores que salen de la misma alcaldía de Bogotá. Diciendo que aquí lo que hay es una persecución política. Que aquí el problema es político, no jurídico. Todo con el ánimo de legitimar a la Procuraduría. Y tratar de poner como en una especie de blindaje al señor alcalde por su especial condición de desguerrillero y de izquierda. Pues resulta que aquí de ninguna manera se podría aceptar eso. Lo que ha hecho el alcalde en este caso con la revocatoria. Y ahora en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es más que lo que Miguel Gómez ha descrito acertadamente como una guerrilla jurídica. Tratar de poner inconvenientes a que el pueblo se exprese en la voluntad popular con la revocatoria. Y segundo en este caso con el Procurador tratando de petardear un procedimiento que está siendo ajustado a la ley. No lo digo yo, lo dice el doctor Julio César Ortiz, doctor Rodríguez, usted lo conoce. El doctor Julio César Ortiz para los televidentes es nada más ni nada menos que el abogado defensor del señor alcalde Petro. En una entrevista la semana anterior en un medio de comunicación dijo lo siguiente. Estoy seguro que el Procurador no se va a dejar influir por intereses políticos y que tomará una decisión fundamentada. Yo le creo al abogado del señor alcalde Petro y no entiendo por qué ahora el discurso es totalmente el contrario. Concejal, bienvenido. Mire lo que está diciendo porque retomo palabras de Rafael Guarín. Guerrilla jurídica. Acá hay un tema y es el siguiente. El Procurador, el poder que tiene en Colombia no nació con ese poder. Se lo da la Constitución. Es un poder que le da la Constitución. Si uno lo quiere cambiar, pues habrá que reformar la Constitución. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? ¿Acá en la opinión suya directa hay una persecución política contra el alcalde Gustavo Petro o hay cargos suficientes para investigar? Mira, hay una situación y es que no hay segunda instancia. Si el Procurador llegase a generar la Constitución no haría posibilidad en el orden jurídico nacional de poder acudir a otra instancia. Mientras existan los mecanismos del ejercicio de la defensa de esta elección popular que se estableció, ¿por qué no usarlos? O sea, ¿qué es lo que nos limita o que nos impide el que se usen los mecanismos que sean necesarios? Yo no creo que sea una campaña mediática de rumores. Yo no creería que eso es un escándalo porque es que entonces cuando se avecina el ejercicio de la nube, la tormenta, el relámpago, ¿será que no va a llover? O sea, las circunstancias que se están dando hoy frente a decisiones y antecedentes que tiene el Procurador nos están conllevando a que con unos elementos sin fundamento. Porque es que hay que revisar cuáles son las razones por las que él pretende destituir hoy al alcalde, que no tienen lógica ni sentido. Y sobre esas razones son las que se... ¿Soy que no tienen lógica? O sea, que la investigación no tiene lógica. No tienen ningún fundamento. Cuando tú miras el auto de la sentencia que obliga al alcalde a haber tomado las decisiones con la situación de las basuras en Bogotá, estableces que tienes todas las razones de por qué el alcalde hizo lo que hizo y lo mantiene en el proceso. Y cuando ves cuáles son en este momento los argumentos de la Procuraduría, planeación, improvisación, porque hay que trimestrar justamente los privados... Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice mi colega Diego García. Lo primero que hay que dejarle claro a los televidentes es que sí hay recursos internos. Lo primero es la apelación de la primera decisión del Procurador Delegado que resuelve el Procurador General. Después, el nuevo Código Contencioso permite que el día siguiente, después de que se genere la destitución, se genera... No, pero ya hay apelación. O sea, si hay un recurso, estás diciendo que no, hay un recurso que es apelación. Después hay una medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado. Antes no se permitía. Y si en caso de que se niegue, también hay insistencia. Pero además hay tutela y finalmente hay una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, en Colombia se puede debatir, discutir y además pelear esa posible institución. Lo segundo es que muy atrevidamente, y con todo respeto se lo digo a mi colega Diego García, dice que no hay fundamentos. Es que no hay fundamentos porque no les conviene que lo instituyan, pero es que el pliego de cargos del Procurador es juicioso. Pero ojo, y ya vamos a hablar del pliego de cargos, es que hubo un acompañamiento de la Procuraduría que le decía a la administración, ojo, el nuevo modelo de aseo que ustedes están planteando no lo pueden hacer así. Y además introduce, Diego, introduce la sentencia de la Corte que habla de la inclusión. El alcalde hizo una cosa perversa, y es que tergiversó el fallo de la Corte y con el pretexto de cumplirlo hizo muchas cosas que la Corte no ordena. Y además deja por fuera mucha de la jurisprudencia que tenía que haber tenido en cuenta. Seguramente Diego está hablando de la T724 del 2002, pero está la T291 del 2009. Y hay una serie de acciones judiciales que le obligan al alcalde a hacerlo. Pero ojo, yo quisiera, antes de que pasemos al siguiente bloque, aquí no se trata de una discusión ideológica, aquí no se trata si el Procurador tiene la razón o el alcalde tiene la razón. Y es más, esta discusión no es ideológica, se trata de la institucionalidad. No, pero el alcalde sí dice que es ideológico. El alcalde dice que es un tema ideológico y que hay una persecución. Precisamente por eso acude a esta instancia. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, vamos a aclarar varias cosas. En primer lugar, no es la Constitución la que está en juego. Es que precisamente es la Constitución la que le manda al Procurador que no afecte los derechos políticos. Porque es que la Convención Americana, el artículo 93 de la Constitución, dice que esos derechos no suspendibles hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto para los televidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que entran al ordenamiento interno al mismo nivel de la Constitución. Entonces aquí estamos en dos normas constitucionales. El artículo 23 de la Convención Americana que prohíbe que se suspendan los derechos políticos por un funcionario que no sea judicial y la Constitución que le da esa facultad al Procurador. Entonces ahí hay una... No, no, pero espérame un momento y yo termino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a la Comisión Interamericana? Dígale al Estado colombiano que cumpla sus obligaciones internacionales. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales del artículo 2 de la Convención Americana? O sea, adecuar su legislación a la Convención. Pero esto no solamente lo hace Colombia. En México, por ejemplo, en el caso Castañeda-Gutman, un ilustre excanciller mexicano, que acudió a inscribirse como candidato presidencial y le dijeron, no señor, lo tiene que inscribir un partido. Fue a interponer un recurso de amparo, equivalente a la tutela. No hay amparo para eso. Fue a la corte y la corte, ¿qué le dijo? A México, usted tiene que... Ustedes están buscando algún mecanismo. No, y usted tiene que poner amparo para eso. Y lo puso. Es decir, México reformó la Constitución para adecuar su legislación. Es cierto que, en efecto, el artículo 23 de la Convención y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vi a bloque de constitucionalidad se incorpora a nuestra Carta Política. Lo que pasa es que creo, y ahí tenemos una divergencia en la interpretación de ese artículo. El artículo habla de sentencia proferida por juez penal. ¿En causa penal? Claro. Pero, doctor Rodríguez, usted recuerda que el artículo también habla de capacidad civil o mental. Y ahí hay una discusión jurídica. Porque decisiones como las del procurador, que implican inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas, que impiden a las personas ser elegidas a cargos de elección popular, han sido reglamentadas por la ley, han tenido revisión por parte de la Corte Constitucional, a la luz de la Constitución y a la luz de la propia Convención y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y si bien no es proferida por juez penal, sí está dentro del ámbito de la capacidad civil. En eso nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos interpretaciones distintas. Pero le estoy dando el argumento crítico y termino con esto, déjenme hablar aquí, yo lo escuché respetuosamente. Es que hay que ser muy cuidadoso, doctor, porque con esa tesis de ustedes, entonces vamos a determinar que todas las pérdidas de investidura que han sido proferidas por el Consejo de Estado, no por un juez penal, entonces estarían también fuera del marco de la Convención. Aquí hay que tener en cuenta qué pide esa solicitud, porque básicamente no necesariamente se puede catalogar como demanda, pero es una solicitud en la Comisión y es, primero, una medida cautelar al proceso disciplinario del alcalde Petro. Segundo, que se modifique el ordenamiento jurídico para que se le quite la competencia y la facultad al procurador de instituir e inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. Y tercero, una indemnización para el alcalde. Yo quisiera hablar de lo siguiente. No, 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 no le está pidiendo. Bueno, entonces, equivocación de las noticias que hoy sean de los medios, digamos, eso lo hemos visto. Pero, entonces, las dos primeras sí. Lo primero que tengo que decir es que es mezquino, aunque audaz, pero mezquino y muy mal hecho del alcalde que para su caso concreto quiera reformar el ordenamiento jurídico. Es que el alcalde fue senador durante varios años y nunca lo propuso. Y es más, la Constitución es del 91, estamos en el 2013 y nunca nadie dijo nada. ¿Es la política procurada? ¿No era congresista? Claro, entonces nos preguntamos, nos preguntamos, claro, ante una posible institución por faltas disciplinarias. Es que el alcalde vale la pena recordarlo. La formulación de pliego de cargos es direccionamiento de la contratación estatal y es violación de la ley con dos decretos que expide. Y resulta que ya se ve maniatado porque falló, porque se equivocó, porque se le establece una responsabilidad directa y ahí se acude a una comisión interamericana de derechos humanos. Vamos a debatir ese punto. Tengo que ir a la pausa y hablo con usted para que inmediatamente pueda contrarrestar lo que le están diciendo y también el consejal puede intervenir. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. En el caso particular del actual procurador, se ha utilizado esta facultad de destituir para afectar de manera diferenciada a un proyecto político alternativo y progresista diferente del que encarnan las mayorías en el gobierno y el congreso. Así como el del propio procurador, con lo cual se ha ejercido un trato discriminatorio basado en la ideología política del alcalde Gustavo Petro para debilitar su gobernabilidad y propiciar su salida del cargo para el que fue elegido. Parecería que se creó un organismo de control que supervisara la conducta del alcalde y no un organismo que buscara cooperación entre la administración central y la del distrito capital. Los hostigamientos y ataques contra el alcalde pueden ocasionar que se afecte tanto su integridad física como moral, toda vez que puede ser objeto de diferentes amenazas por las declaraciones de la Procuraduría en contra de sus decisiones administrativas. Regresamos 360, abogado, le doy la palabra, no dejando de lado también lo que dijo el propio procurador Ordóñez cuando dice que él entiende y que esas decisiones pueden llegar a esas instancias. No, no solamente eso, yo me siento muy satisfecho con lo que dijo el procurador en un medio de comunicación que él entendía que los ciudadanos pudieran recurrir a todos los recursos para defender sus derechos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? La interpretación que da el doctor Guarín ya fue conocida por la Corte Interamericana. En un caso de López contra Venezuela, el señor López fue inhabilitado. Leopoldo López fue inhabilitado por la Contraloría del Poder Popular, que es un reglismo que reúne más o menos las características de la Procuraduría y la Contraloría colombianas. ¿Y qué hizo la Contraloría del Poder Popular en Venezuela? Lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos. Fue a la Comisión, luego a la Corte, y la Corte decidió que no se podía sino por sentencia penal. Es que yo le pregunto a los televidentes, es como si, excepcionalmente, un procurador pudiera llevar a la cárcel a una persona. No, los derechos fundamentales solo se pueden afectar por decisión judicial. Pero usted mencionó un caso bien interesante. El caso de López no solamente es por el poder de la Contraloría en Venezuela, es por el tema del chavismo en Venezuela. No. Y facultativo. Eso lo dice López López. No, no lo digo yo. No, pero lo dicho se ha dicho que lo destituye justamente desde chavismo. La sentencia lo que dice es, fue mal, mal, inhabilitado. Porque si lo iban a inhabilitar, solamente podían hacerlo por un juez penal y una causa penal. Punto. Entonces, él puede argumentar eso, pero déjeme decirle. Pero es diferente, una cosa, un tema penal, una investigación penal. Es que, ojo, yo sí quisiera aclarar una cosa. Es que el paquete de funcionario público viene con muchas cosas. Entre otras, ser susceptible de investigación disciplinaria, en su caso penal o fiscal. En este caso estamos hablando de unas investigaciones disciplinarias. Pero, ojo, este debate es legítimo. Es si el procurador puede o no destituir personas de la ley. ¿De habilitar? ¿De habilitar? ¿De habilitar? ¿De habilitar? ¿De habilitar? Pero, ojo, el debate debería hacerse de otra manera y no para beneficiar a una persona en un caso particular. No, pero no solamente va a ser una persona. En el caso de que la Corte falle a favor, van a ser muchos que van a beneficiar. Así como le dice el doctor Rodríguez a los televidentes, les tenemos que decir lo que está pidiendo hoy el alcalde. Es decirle que una autoridad, que no debería aplicar ideología para aplicar la ley, pero que en su defecto vigila que los funcionarios públicos cumplan la ley, se haga a un lado y le diga, pague y no hay ningún problema. Miguel, mira, hay una situación que no podemos desconocer y es que, ¿qué ostenta el procurador? Un cargo burocrático. Eso es lo que en este momento él ostenta. Fue elegido a través del Senado para ostentar un cargo burocrático. Lo que nosotros estamos en un ejercicio de defensa de un cargo que ha sido elegido democráticamente. Seguramente el antecedente mostrado por el procurador, que no se están alegando las facultades que él pueda tener, lo que se están creando aquí son los argumentos que están infundados ante los hechos que él quiere destituir al alcalde mayor y ante los asuntos de ideología y de persecución que no podemos esconder de los Miguel. Es que uno entiende que hay perseguidores naturales del alcalde y hay otros inventados también por él, seguramente. Pero lo que está sucediendo acá es el detrimento de una situación administrativa que nosotros debemos sacar adelante por cuanto fue la voluntad de la devolución. No hay ninguna razón contra la ley, Miguel, de los argumentos que el procurador está generando. En ese momento leíste los sábados y los facultados que están alcalde para lo que tomó, Miguel, toda la facultad de las ciencias. Yo le digo al abogado del señor Gustavo Petro. El abogado del señor Gustavo Petro, del doctor Julio Saza Ortiz, digo con claridad que confiaba en el procurador, que consideraba que el procurador no se iba a dejar infundir por intereses políticos. Aún más, el abogado del señor alcalde Gustavo Petro defendió el debido proceso y señaló que se está observando el debido proceso en la causa en la cual está el señor alcalde. Se ha querido aquí montar una opereta política para deslegitimar al procurador. El procurador ha destituido no solamente a Piedad Córdoba, también a personas como Andrés Felipe Arias, como Bernardo Moreno, como Diego Daniel García, personas muy cercanas al sector de opinión con el que controvierten los progresistas, el sector de Álvaro Uribe. El señor procurador ha destituido, ha sancionado 800 alcaldes y salcaldes. El señor procurador ha sancionado 16 gobernadores, 22 congresistas. ¿Cuál es el sesgo? ¿Cuál es el sesgo? ¿Cuál es el sesgo? Compleméntelo para que también pueda... Yo quería complementar una cosa que dice Diego e insiste. Y lo que está haciendo el alcalde, y vuelvo y repito, es perverso. Diego me pregunta que si he leído la jurisprudencia que obliga a la administración distrital y de todo el país, y de todas las administraciones, a incluir a los recicladores. Pero resulta que sí la he leído, Diego. Y conozco muy bien la evolución jurisprudencial, las sentencias que menciono y los autos. Y en ningún momento le ordena hacer lo que hace. Pero en gracia de discusión... Le ordena que tome la medida pertinente, la que crea conveniente. ¿Cómo va eso? Y en ese sentido... Pero Diego, déjame terminar. Por favor, es que no lo ha dejado en el marco de la ley, Rafael. Pero es en el marco de la ley. Mira, pero es que eso lo dicen otros documentos de acompañamiento a la Procuraduría antes de... Pero bueno, digamos, por eso en última... Esto sale a finales de novia. De acuerdo, pero yo le tengo que decir una cosa, y es... En últimas, le quiero decir a todos los televidentes que el proceso de inclusión de los recicladores va en menos del 10%, para no decir que el 0%. Entonces el alcalde lleva un año de contratar a Diego a los operadores privados. En diciembre los va a volver a contratar a esos que señaló de ineficientes, parapolíticos y mafiosos, les va a volver a regalar el negocio. ¿Y sabes por qué? Porque la crack es el infección. Tenemos, señores, que ir a las conclusiones que los acabó. La crack es el abogado. Dos cositas que quiero previsar. En primer lugar, ya se agotaron los recursos en el orden interno. Por una razón, la Corte Constitucional colombiana, en una sentencia de hace unos años, antes de la sentencia de López, dijo que era constitucional la facultad del procurador de suspender los derechos políticos. Entonces, no hay otro tribunal que pueda resolver ese problema, sino el sistema interamericano. El argumento de la Corte Constitucional fue un argumento, a mi juicio, equivocado. Ahora, que yo diga que es equivocado, no estoy diciendo, concejal, que la Corte cometió un delito. Bueno, usted está discutiendo con el concejal García si el alcalde interpretó o no interpretó una jurisprudencia. ¿Será eso una falta? Yo le pregunto a los televidentes. ¿Será una falta tener distintas interpretaciones de la jurisprudencia y de la ley? No, no, señor. Ahí está. No, no, pero escúchame, porque yo lo he dicho. Escúchame usted. ¿No es una falta tener dos interpretaciones? 15 segundos. El alcalde tiene una interpretación, el procurador otra. ¿Será eso causar para afectar un derecho fundamental como los demás? Ahí está su punto. 15 segundos, Rafael, que se ha acabado ya. Primero, frente a la Convención Americana y su reglamento, los requisitos de procedibilidad son frente a cada caso. En este caso no se han agotado las vías internas y en este caso el acto atacado ni siquiera se ha expedido. Y segunda cuestión, imaginen ustedes los televidentes la siguiente cuestión, usted lo sabe, doctor Rodríguez, el derecho a la participación política no es solamente votar y ser elegido, es también ocupar cargos públicos. En virtud de la interpretación que ustedes quieren darle, que creo que no es completa a la luz de la Convención Americana, entonces no se podría sancionar por vía del Ministerio Público, ni siquiera con suspensión a Samuel Moreno, ni tampoco con inhabilidad de... 15 segundos para que concluya. Rafael, usted mismo lo mencionó, ¿cuántos ha destituido el procurador? ¿Qué alcances y potestades está teniendo? En este momento, ¿cuáles son las decisiones de los que está tomando? O sea, ¿cuáles son las atribuciones que se está tomando él en este campo de lo jurídico? Yo creo que también es un planteamiento que hay que hacer de cara al tipo de procurador que estamos teniendo en el país, no a la instancia, sino a la instancia, sino a la instancia. 15 segundos, concluyendo. El alcalde, por ser de izquierda y por ser exquerillero, pretende estar por fuera de la ley. Aquí la lucha no es ideológica, es de instituciones y legal. El alcalde tiene que reconocer que es un Estado social de derecho y las normas se cumplen. El alcalde no se está investigando porque tuvo una interpretación diferente, es porque incumplió la ley, porque direccionó la contratación y porque pidió actos, digamos, fuera de la ley. Ahí están los puntos sobre la mesa. Concejal Miguel Uribe, gracias por aceptar la invitación. Rafael Guarín, como siempre. Abogado Carlos Ríguez Mejía, gracias, por supuesto. Muchísimas gracias a usted. Y concejal García, gracias también por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora, 8 p.m. para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y no olviden, repetición de 360 esta noche a las 11 y 30 p.m. Gracias por acompañarnos.